Para mí, si os habéis dado cuenta, en todos los ponentes que les digo, todos, esto es un plagado de otras cosas. Si alguien sabe algo, pues un maestro, nadie sabe nada. Estamos intentando, estamos explorando. Para muchos de los que estéis aquí, estéis pensando ahí, cómo hacer estas bases de valor a lo digital, con la luz que ya estamos en lo digital, estamos pensando en evitar la conveniencia que está agonizando. Y hay otras vías para las que ya no se crean la información. Y no solamente eso. Sino que nadie, con mucho que estamos intentando, los principales, nosotros mismos, no ha encontrado una manera para monetizar ese contenido de calidad. Por tanto, es un recomiendo para todos nosotros. Yo ya llevo en el Confidencial tres años largo, la mayoría de nosotros es la oficina de Confidencial. Somos el tercer medio digital de Internet. Tenemos 640.000 actores diarios, según nuestro, de mes a domingo. Yo siempre tengo una premisa cuando hablo con mis hijos, con mis actores, con mi economismo, y te digo, ¿qué es lo que quiero yo? Yo quiero noticias. Yo quiero historias. Él hace un poco antes con el diálogo, con la discusión que fuimos antes con Jeff Jarvis. Para mí es muy importante las noticias, que saben que en su situación queda más pequeño. Más todavía. Estoy un chaval de 20 años que se juega la coordinación del rey, que se juega con ministros, en acciones con los presidentes del gobierno, que invoca empresarios. Estos son historias como esas, ¿no? De confidencialmente, hemos hecho lo que creo que han hecho. No hemos hecho a través de todos los proyectos digitales que nos han sucedido. Los proyectos digitales que nos han sucedido han apostado mucho por la tecnología y el formato. Y nosotros no nos ha apostado por el contenido. Eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Las cosas malas es que por la tecnología siempre hay un ningún peligro en casa. Y en el tema del contenido, las cosas buenas es que tenemos una plantilla entre nosotros, la mayoría permanece. Y que somos un medio, y que somos el medio digital, incluidos nativos y no nativos, ¿no? Eso es lo bonito y que cruza las historias. Hace poco fallecía el director de Washington Post y se hizo famoso por el tema de Waterloo. Yo quiero Waterloo, yo quiero casco, yo quiero tarjetas para acá, yo quiero todas las informaciones, yo quiero pequeños nicolaseros. Entonces, igual que digo, si le quiero esas historias, una vez que tenemos esas historias, es cómo las vamos a contar. Y para eso estamos aquí, en esta mesa redonda, para cómo contamos esas historias, ¿no? Y yo para, antes de entrar en un confidencial, ahí está el confidencial laboratorio, que es una unidad, una de las que hemos creado en el confidencial, donde se está innovando, se está creando, se está pensando en el futuro, no en el futuro, en el futuro, en el presente. Antes de entrar en eso, tres entrevistas fundamentales. Para mí, la complex agoniza. Sí, todavía estamos pensando en llegar a la respuesta nosotros primero, pero bueno, la forma de llegar a la audiencia digital, la audiencia digital es una de las audiencias de la empresa, que es mucho más que eso. Tenemos que pensar en eso. Es por la forma de consumir la información, es distinta. Se consume con muchos proveedores sociales. Y se hace, es distinta. La forma de la información es más, smartphones, tablets, dispositivos móviles. En el caso de confidenciales, un 30%, y la segunda. Tenemos que dar satisfacción a toda esta gente, que a todos los proveedores, que los demás van a la financiación, a esta información de una forma sencilla y rápida, a través de expresiones y cuestiones móviles. Y los periodistas, con los cuales un grupo, con mucha gente, los que hacemos un confidencial, todavía están pensando en el escritorio, todavía están pensando en las competencias. No se ha quitado, todavía sí. Y después, el tercero, con la tercera premisa, para hablar de drogas, papilas, el politerio y demás, es la mentalidad. Aquí hay muchas personas que hablan de grandes historias, pero que incluso no tienen negocios que son doblegables. Lo importante para un negocio es la mentalidad, es la variable generación. Y esa mentalidad puede venir por dos líneas. Una, fortalecimiento de la marca, y otras, modernización de esos contenidos que se hacen. Para minimizarlo, y también lo que se van a decir, hay que tener en cuenta la base, la variable t de tiempo. Es decir, cuanto más tiempo esté un lector disfrutando del producto que hemos realizado, ese producto es bueno, es de calidad. Y si el producto es bueno, es de calidad, y está mucho tiempo disfrutándolo, ese producto es rentable, o será rentable. Entonces, estas tres premisas, es lo que nos lleva a la forma en la que confidencial es de manera elaborar esta información, que está en una buena repas. Nosotros tenemos un lema, una especie de slogan, que es que tenemos que buscar la existencia, tenemos que sorprender a nuestros lectores y preocuparnos de los contenidos. Eso lo hemos hecho con el contenido, ya en este 2014, ya lo estamos haciendo con los dos formatos para que no quiera. Nosotros siempre nos preocupamos una cosa, que es una ventana, que nosotros tenemos adaptores, que nos cuestan dinero, que hacen un montón de información, y con las exclusivas a los 5 minutos, a todas las exclusivas. Ya las tiene todo el mundo. Las copian, las dictan, etc. Cómo hacer para que ese producto, ese producto, esas noticias que nos cuestan dinero, que son originales, se realicen, que sirven para fidelizar al editor, que sepan que sobre el conciencia, a través de la nueva representación. Copiar un texto o solo texto es fácil, pero copiar un vídeo, copiar una infografía es mucho más complicado. Entonces, nosotros apostamos por eso. ¿Por qué apostamos? Apostamos por el vídeo. El vídeo frente al texto. ¿De qué ha dicho el vídeo frente al texto? Que vale, que el texto llega a lo que llega. Pero en el vídeo, donde no llega la palabra, llega la imagen, llega el vídeo, y a rigor, mucho más allá. Es complejable información. Periodismo de datos. Nosotros consideramos que dentro de los números, y nosotros le ofrecemos chats, la base de datos que juegue con ella, que sea capaz de interactuar con la periodista, y crear su propia información con esos datos. Partidos de la interactividad, un selector y el revistado en el momento. Y hay que cuidarlo. Periodismo explicativo, didáctico, que no se quede en el headline, que vayamos un poquito más allá, una grava que le expliquemos, que somos expertos, etcétera, etcétera. ¿Perdón? Vamos a ir un rato. Entonces, para crear todos estos contenidos, hemos creado de Confidencial Lab. De Confidencial Lab, es donde innovamos, donde creamos. Lo dirige un chico que es Alejandro Lazo. Nosotros siempre lo buscamos también. Lo buscamos en universidades, en proyectos, gente joven, multifuncional. Esta es una parte de la de Confidencial. ¿Vale? En Confidencial, se diseña el producto, se analiza con las audiencias, se testea con el usuario, se crea nuevas narrativas, se pulsa. Y sirve también el laboratorio de Embrión, para dos unidades de negocio, no voy a decir que es el futuro, que es el presente, porque si soy director de Confidencial, habréis visto muchos trabajos que hemos hecho, que están relacionados con eso. Uno es el Confidencial Televisión, y otro es el periodismo de datos. Como veis, el Confidencial Televisión del periodismo de datos está integrado, y se relaciona, a su vez, interrelaciona, además con el laboratorio, con los proyectos, con el departamento técnico, etc., con los comerciales y con la región, sobre todo por acá. Y ahí es donde surten muchos proyectos. Yo, muchas veces, los que están en el mundo del periodismo, es el momento de verlo, pero yo como un director de género, porque tengo que identificar con muchas razones, que predico a la mirada. ¿Claro? Entonces es muy complicado. Un periódico no es bueno si no tiene un buen guión. No es bueno si no tiene un buen programador. No es bueno si la música no entra cuando tiene que entrar. Y eso es, digamos, que tiene que funcionar como un negocio. Y esto es lo que tendremos que conseguir el Confidencial, que funcione como un negocio. Después, para creáis, en lo que se basa esta mesa redonda, que son las nuevas narrativas, algunos proyectos, productos que se han confidencial, de nuevas narrativas, por los cuales nos han dado unos cuantos premios. Este, que habría que pulsar, que es interactivo, fue del mundial de baloncesto, de la selección española, cuando tuvimos el premio, que era lo de plata, en IH, al mejor diseño digital. Y era, se interactuó en todos los departamentos que habéis visto, ¿no? Además, con el departamento comercial, importante. Después, también, otro otro. De Mick and Farage. Te lo digo de datos. ¿Vale? Aquí analizamos, cuantas, digamos, cómo habían ido, los flujos de los inmigrantes a Europa, hasta el entorno europeo, desde el año 2000, y cómo habían muerto, 23.000 personas con este motivo. Fijimos el Data Journalism Awards, el premio delismo digital. Anatomía de educa. Os he dicho antes, además del mismo investigación, grandes exclusivas y exclusivas, el premio y educativo, educacional. Te explicamos, vale, qué está pasando con el educa, pero qué es educa. Especializados en temas financieros, económicos, por lo que desde el Confidencial siempre ha sido bastante conocido, San Isidro de Valor, y al trono, si quieres, como queda un poco de tiempo, lo vamos a cortar aquí. Pero si me gustaría, si podáis, por favor, cruzar, porque ya que es interactivo, que nos lleva a la noticia. Aquí jugábamos con el video, es espectacular, jugábamos con drones, sacamos las cámaras para arriba, grabábamos, es mezclar ocio, no pasa nada, ocio, información, hablamos con expertos, hablábamos con doleros, hablábamos con todo, y muchos más proyectos. No quiero, no quiero... Siguiente slide, por favor, pasad. Más, más. días de festivales, aquí ponías, el dinero que tenías, las vacaciones que tenías, los grupos que te gustaban, y te decían, tienes que ir a este concepto. Más, por favor. Esta es una entrevista, digamos, un vídeo en una hora, cómo hacerlo para que el actor pueda, en la actual, yo cuando veía este vídeo, iba tunchando en cada uno de los ítems, me parecía que el que entrevistaba no era nuestro periodista, sino era el actor. Siguiente slide, por favor. Bueno, periodismo de datos, periodismo local, información. Siguiente. Siguiente. No, por favor. Esto es, aquí está conciencia, el tercer medio, en los digitales, nativos y no nativos. El 70% de nuestros productos son más amplios. Es decir, viene, crea en el conciencial para leer nuestro producto. Para concluir, para mí, como dijo, lo más importante, lo más importante son tres cosas. Primero, las situaciones. Periodismo libre, independiente, de calidad. Dos, con lo que vamos a apostar, el vídeo. Periodismo de datos. Tecnología. Que la gente pueda acceder a su móvil a nuestras informaciones y que se adapte a sus necesidades. Y tercero, el equipo humano. La colaboración. Que funcione todo como uno. Yo, como mis compañeros anteriormente, creo que el periodismo creo que está moviendo una edad de oro. No esta, la que está por venir. Creo que la crisis global, no sirve dejando nunca la crisis de oro, la edad de oro que está por llegar. Y que las nuevas herramientas y estas nuevas narrativas simplemente creo que te van a ayudar a conseguir eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero ir a historias para que todos estéis en la mesa. Que deis historias y tenéis ya preguntas para unos y otros para después. Y le doy la palabra a Ignacio Escolar, periodista, por Valés, que también es muy conocido por su perquete emprendedora, que ha trabajado en varios medios. Son los que se han lanzado a la innovación, han mandado medios seguros, más convencionales, en la religión, por mi mente, con el público, durante los ámbitos tardos, y también luego ha fundado que está aquí, que hay un punto de señal. Gracias. Gracias. Se escucha. Muchas gracias por la invitación. Gracias por los compañeros, porque yo creo que estoy en una mesa en la que estoy propuesto de Péter Cero, que son historias que tienen mucho punto en la necesidad de la directora, sobre todo, que se nos responde, que sería ya lo que vamos a dar la profundidad, y que tiene muchas similitudes como lo que hemos hecho en el diario Puntolesi. Nosotros, al igual que ellos, somos una empresa digital que confiamos en la narrativa digital, o sea, también somos una empresa digital que buscamos la estructura económica de la empresa, la empresa digital, que vamos a financiar, cómo nace, dónde es el dinero de la empresa, de la empresa digital. Yo creo que, a la hora de dar un medio, como hemos visto, como se han visto, que se han llevado a los medios a cargar su competencia a entrar en pérdidas, es muy importante tener un modelo de ingresos, un modelo de financiación que sea, que te permita hacer tu trabajo, que te garantice que tienes una institución periodística capaz de sobrevivir cuando llegue alguien a apretarte las luces y hacerte una noticia que se hacienda en la parte de nuestro negocio. En el caso del Transformio lo hicimos muy profundo. Nosotros lo hicimos el dinero de la redacción. Una de las cosas que tiene el mundo es quién hace con el dinero. La mayor parte del dinero es que contamos los propios periodistas, que contamos el crédito, la gente que trabaja en la redacción en la parte de la Administración. Vamos entre todos, la mayoría de los asesores del periodismo. Cuando nos sentamos en la reunión por la mañana a las horas del día, en esa reunión está representado también el Consejo de la Administración, porque estamos en la mayoría de los asesores del periodismo. Y eso nos da una independencia envidiable, porque nos podemos equivocar, nos podemos acertar, pero tenemos la garantía de que no hay ningún interés por encima de nuestras cabezas más allá del periodismo, porque nuestro trabajo no existe en el periodismo. También buscamos otra manera de conseguir los ingresos en el día a día. No tanto el dinero para avanzar, sino también los ingresos del día a día. Lo hicimos con apoyo de los directores. Nosotros tenemos ya cerca de 1.300 socios hoy que pagan 60 euros al año para que seamos independientes, no pagan todo el servicio, no son, como decimos, no son abonados a una revisión de un papo, están hablando para que este criterio siga existiendo y pueda ser independiente. No están 60 euros al año y en cambio les damos cuatro revistas en papel, bueno, casi, pero en el papel para hacer otro tipo de información que ya no les ha terminado. Les damos también una de las dos a los socios, que son las exclusivas del día siguiente. Les damos también un espacio destacado personalitario donde los socios tienen un reconocimiento respecto al resto de la comunidad de lectores.es, pero sobre todo les damos nuestro agradecimiento y viendo que ellos más agradecen. Cuando hacemos, hemos hecho estudios para saber por qué razón nos da 60 euros y no es ni por la revista, ni por el adelanto, ni por aparecer de esa cara que lo hacen para que seamos verdaderamente libres y podamos aprendernos a publicar noticias en los medios que están publicando. Yo estoy muy de acuerdo en que la clave de todo esto son las historias, la clave de todo esto es la información y está pasando algo tremendamente importante en España que es que noticias que hasta ahora solo se podían leer grandes investigaciones, que solo se podían leer en el papel que nacían en el papel o en la zona de internet y en el papel de internet lo habéis conseguido vosotros con el tema de las tarjetas y también lo hemos conseguido con el tema de las tarjetas Black. Muchos, como sabréis, la primera información que aparece en prensa sobre que existen muchos de sueldos en forma de tarjeta los ejeros que tenían entre 25.000 y 50.000 euros para gastar libre disposición que quisieran en cuenta de Caja Madrid fue una noticia que publicamos el 13 de diciembre del año pasado el 13 de diciembre del año pasado 2013. esa noticia provocó después de la investigación interna de Banking que después se llevó al FROP que después se llevó a la Fiscalía de Inclusión que después llegó a la Audiencia Nacional y creo que ha provocado que hoy en todos los políticos estén viendo con esa noticia. Si no es por la investigación previa que hicimos en los correos de empresa hace un año pues normalmente todo lo que ha pasado a los de esas tarjetas. Eso antes lo hacía la empresa en la primera, ya no sólo lo hacía la empresa también en internet. Y luego la manera de trabajar también permite que podamos hacer esas historias. Yo he sido director de público y tenía mis órdenes un equipo de 140 periodistas. O sea, mucho más, un redactor medio que estaba más como director. Y en aquel momento teníamos menos capacidad para profundizar en los temas de lo que tenemos hoy con una redacción de apenas 30 periodistas. De apenas 30 personas en la redacción también con la administración más otros 30 periodistas que trabajan en las elecciones generales. Cuando nos lleva una noticia con los correos de empresa que fue donde salió las tarjetas Black podemos dedicar todos los medios de la redacción con todos en ese tema. Si pasa algo grave lo vemos con teletipos. Ya lo ha tenido nuestro punto. No nos educamos de dar las noticias que están dando a los demás. Intentamos contar cosas que no le producen. Si pasa algo muy grave habrá un teletipo que no pueda contar bien. pero cuando llegue a esa noticia yo puedo destilar todos mis reprezos que son escasos pero que son suficientes para investigar nuestro tema. Y por eso vamos más rápido con muchos medios de papel con las elecciones que multiplican por diez nuestro número. Porque cuando yo trabajaba con un público que pretendía llegar a una noticia con un material como 80.000 correos que pretendía poner un montón de gente a trabajar sabía que iba a continuar con la asistencia de cada uno en el jefe que me dirían yo mañana tengo que hacer un teletipo en papel. Me parece genial todo esto pero si me quitan los recursos no voy a poder cerrarlo. Eso se ha notado como pasó de los correos de iglesia y se ha notado hace unas escasas dos semanas cuando llegaron los extractos de las tarjetas de iglesia. Prácticamente todos los medios lo miramos con un margen de dos horas al mismo tiempo pero no todos los medios conseguieron hacerlo a la misma velocidad. Yo estoy orgulloso de lo que decimos en el diario porque conseguimos en muy poco tiempo estirar todos los recursos a la hora de comercio y unas pistas para que todo el mundo subiese a la relación trabajando en los extractos filtrando 80 y tantas mil entradas de gastos para ver que era cada cosa haciéndolo también utilizando a infografistas con programadores para hacer periodismo de datos y tal para que la gente pudiese buscar exactamente que era cada caso y de esa manera comprar toda la historia de nuestros lectores lo más rápidamente posible y lo más profesionalmente posible. Yo creo que es muy importante que los medios implementemos y trabajemos en el uso de la tecnología con la información en ver qué podemos hacer al mezclar en la misma sala un programador con un periodista con un experto en visualización de datos para conseguir con eso una historia pero la clave sigue siendo las sistemas la clave sigue siendo las necesidades. Yo creo que ahí hay una que todos los medios que estamos aquí y casi todos los trabajos como la que hemos hecho digitales todos estamos trabajando estamos consiguiendo nuestra ventaja integrativa a respetar papel por varios una de ellas una de ellas ya lo han dicho no tenemos un proyecto pasado estamos obligados a contar todas las propiedades pero que la gran diferencia entre los proyectos en papel y los digitales es que los digitales asumimos que nuestros proyectos son infieles nuestros lectores no esa visión basada en el monopolio que no tienen ningún sentido el lector se informa también por el control de otros el lector seguro los suyos como medios y eso hace que tengas que conseguir notar las mejores estrellas y si tienes raro en el debido y no entender que en la autoridad normal no aportas nada al lector el lector se va a entrar a otro sitio no tiene ningún valor ni para ti como medio ni para el lector como personal es una gran diferencia luego también tenemos una ventaja que es que podemos combinar la tecnología con la información para que no sean los fondos otra de las claves del diario punto es así nosotros trabajamos nuestros clientes también para la financiación porque son la parte importantísima de nuestros ingresos por medio de los socios son nuestro primer ingreso el primer ingreso es la publicidad pero ninguna nociente por separado llega ni a mitad de la mitad de los socios en su conjunto por lo cual nuestro primer cliente siempre será el lector ya desde el punto de vista económico no somos solamente auditorial y para nosotros es muy importante conocer al sector saber que el cliente le intenta que quiere explicar qué información le gusta qué información le interesa dónde quiere que trabajes y tener la mayor relación con ellos para llevar esas noticias se ha dicho mil gracias en esta sala y terminando ya estamos todos de acuerdo cada vez con tratar a la red social y a los profesores más de la mitad de los profesores llegan a ser comunistas con las redes sociales y mi trabajo en las redes sociales ha sido también clave para estar aquí porque el dinero es que hay un medio capaz de permitir información con los periodicos los grandes periodicos de grandes relataciones a partir de un proyecto financiado por periodistas financiado por lectores y que apenas dos años nos hemos colocado ya por tres o cuatro tres millones de lectores en la última mensuales en la última hora de consulta entre los diez diarios en España con eso te doy muchísimas gracias 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 a la empresa o ese tipo de comunidad que habéis desarrollado en España nos da la única que es periodista y los especialistas de la promoción Master League son por la universidad en un día de Nueva York bueno me conocí a todos en el sitio claro de la televisión mañana tanto en el 5 como en el de la 3 y pues un poco de la radio y en el año 2012 pues supe a la dirección de este proyecto de la televisión que trae diario más de ida de los Estados Unidos asumiendo servicios pero también de construir una comunidad digital como quieras tenemos el saludo bueno muchas gracias a Matado se regresa por invitarle y sobre todo qué placer poder hablar de lo que son los nuevos medios los medios digitales y lo que significan sin escuchar a tantos y tantos colegas queridos y respetados llorando los tiempos que desaparecieron y que nunca más van a volver yo me siento una privilegiada de formar parte de esta revolución en la que cada uno vamos apartando vamos dando pequeños pasos tratando de conseguir algo que vuelve a lo que estamos conseguiendo a pesar de lo que decía es que es muy complicado es que es muy complicado llegar a 10 cosas masivas en internet sobre todo cuando no tienes una gran marca detrás y sin embargo nosotros poco a poco estamos avanzando en este camino y os voy a explicar os voy a explicar lo que en este camino nosotros formamos parte de un grupo internacional de Huffington de Post que todavía no ha cumplido 10 años de vida y que es socio-partner de Brisa aquí en España que es un modelo que utilizan en distintas partes del mundo vamos a encontraros si esto va a funcionar ahora vamos a ir viendo solo quería mostraros y esto pasamos muy rápido y luego os planteo cuáles son los grandes challenges y los desafíos que tenemos os quería comentar porque es importante para quienes somos nosotros saber que Huffington sabéis que es un gigante en Estados Unidos pero tiene presencia internacional ya en más de 15 países es decir está en Canadá en el Unido no sé en los países pero ¿sabes? a ver en Canadá en el Unido en Canadá tiene nación francesa en Quebec en el Unido Alemania Italia Francia Magreb en Marruecos que esperamos ayer Brasil Corea Corea del Sur Japón y muy pronto en la India y muy pronto en la área y muy pronto en Grecia somos todo ediciones pequeños nada que ver con nuestro gigante norteamericano que por cierto ha superado ya 200 millones de usuarios públicos lo cual es algo realmente espectacular es una marca que apenas lleva nueve años también en el mercado aquí nosotros en España nos hemos situado ya dentro del top 5 de los medios nativos digitales porque antes estaba mejor con crédito su equipo luego la información y luego nosotros estamos en un top 10 también de los diarios digitales estos son datos estos 2 millones 512 millones en el Comscop pero no incluyen los usuarios de móviles tenéis que sumarle un millón más estos son los datos más recientes de septiembre pero hasta octubre hasta la más alta octubre no perdemos los datos es decir nos hemos ido colocando con este nombre complicado de narices que realmente en Italia en un país como el nuestro porque digamos que a mi me cuesta todavía pronunciarlo y nos sigo ya escribiendo o buscándolo en Google por ejemplo bueno, aún así hemos conseguido situarnos pasamos y este es el equipo yo por eso os miro con mucha miedo a todos a Nacho especialmente porque nacieron muy poco después de nosotros y a vosotros en la confidencia porque nosotros seguimos siendo una relación muy pequeña entonces redactores tienen colaboradores firmes permanentes esos encontramos con contenidos de cerca de 500 blogs que escriben unos más habitualmente que otros en la Havana la media de edad es que se me quito yo que soy la abuela no llega a 30 años y esto es un perfil muy multimedia ¿eh? es gente que se adestina y son todos periodistas la gran mayoría vienen de otros medios otros son de calle especialmente incorporando al Hub pero tienen muy claro como decía en su informe sobre la digitalización de New York Times que la noticia no acaba cuando tú le das a publicar que es algo que estamos viviendo un choque de civilizaciones es en ese momento cuando empieza una nueva vida para la noticia y son los propios lectores quienes nos dicen si les ha interesado o no si la leen o no si la colocan entre lo más visto o no quienes nos aportan nueva información o más datos quienes nos indican de qué otras maneras tenemos que cómo tenemos que hacer crecer esa noticia o sea tú ya no puedes dar de aplicar y lanzarte a casa tienes que seguir cultivando esa información o si no está funcionando en algo que tú crees que debería funcionar plantearte por qué y darle un nuevo producto y en eso estamos continuamente innovando ¿cómo somos? bueno hacemos lo que hacen prácticamente todos los demás medios y lo estábamos aprobando con todos nuestros colegas cargados son los más móviles hay un 45% de nuestros lectores que nos siguen a través del móvil tenemos un 22% aunque eso varía mucho el tráfico que nos viene de las redes obviamente la com no existe o las portadas lo cual por cierto nos plantea un problema jurificado luego si queréis comentamos hablamos un poco de eso pero también periodístico porque ya no somos nosotros los ligerantes las noticias claro la portada de un periódico siempre ha sido la apuesta real la apuesta de un medio de comunicación por decir a sus lectores que es lo que consideramos que es importante que es lo que creemos que tenéis que ver nosotros hemos perdido esa capacidad porque somos lectores quienes lo hacen y un aspecto que es muy interesante un poco complicado para nosotros porque tampoco monetizamos todo ese tráfico internacional que nos llega a casi un propósito España obviamente nos llega al 34% prácticamente todo de América Latina pero también de Estados Unidos lo cual indica mucho y nos da un poco la idea de cómo son los nuevos medios ya no estamos sujetos a nuestra comunidad local sino que crecemos en direcciones que nunca podíamos expresar solamente quería que veáis este tráfico porque es muy curioso hablábamos todos de la de la humanidad estas son las ediciones del Huffington Post en el resto de los países bueno Corea del Sur y Japón tienen un 67 y un 64% de movilidad Asia son europeos de la movilidad pero en España entre el resto de países europeos de colegas de Huffington europeos nosotros tenemos un 47% de usuarios a través de móvil por delante del resto de nuestros colegas europeos es muy curioso porque eso es una tendencia que va a matar no solamente los aspectos que os comentaba antes sino también en cómo los periodistas diseñamos la noticia escribiendo la noticia y buscando los elementos para que nos vean los usuarios desde una pantalla tan pequeña como la de los dispositivos hay una cosa muy curiosa también no sé si eso os pasa a vosotros el gráfico que nos da a la cabeza es la aplicación de la aplicación que tenemos para Google y para Eva fundamentalmente es muy pequeño pero es interesantísimo porque son nuestros usuarios más fieles entonces aunque cuantitativamente no tengan un peso específico enorme cualitativamente eso sí que es un laboratorio porque te dicen cuáles son las noticias que hay cuánto tiempo están en cada página se quejan de lo que funciona y de lo que no y de lo que no es decir para nosotros esto es prácticamente nuestro laboratorio la aplicación no por el número de usuarios o cada sea cada vez más sino porque son auténticos half posters o lectores de half posters en el sentido de que leyes no lo critican no lo participan y eso nos permite conocer muy bien qué es lo que hay en el centro que no los que vienen de pasada te encuentran de casualidad sino que realmente les gustas qué es lo que más aprecian en tu trabajo hay algo con la diferencia de los demás colegas pero me gustaría tener si podemos pasar obviamente una relación más grande que nos permitiera tener una capacidad de equipo y estamos en ello una ley es los blogs nuestra puntada con los extras y ese contenido cotidiano fresco vibrante muy de internet muy compartible que crea muchos lazos con los lectores y que es genuinamente el de las acciones por ejemplo los blogs los blogs escriben como sabéis no solamente las grandes firmas en ese aspecto son comparados con cualquier tipo de artículo porque tenemos políticos primer ministros embajadores profesores es decir los grandes prescriptores que actualmente encontráis en todos los libros pero es que nosotros tenemos también estudiantes gente que ha emigrado sobre la videoartistas artistas callejeros periodistas profesores trabajadores de la sanidad por ejemplo J.S. Gabriel un médico que está trabajando en una emergencia de una contralégona y cuando vio lo que estaba haciendo en este país sobre todo en los primeros compases después de conocer la sanidad de la sanidad que nos había infectado cual falta la relación de nuestros políticos o de algunos políticos completamente dependable ante este contagio nos mandó un e-mail y nos dijo oye es que eso que están contándonos la verdad es que sigue a dejar con más sed para ponerse el crack y yo lo sé porque llevo trabajando varios años aquí en Sierra Leona es lo que es lo que debemos actual bueno este blog se convenció en vida algo de lo que muchos hablan y no es tan fácil asistir o sea vimos como crecía minuto a minuto lo publicamos lo movimos en las redes pero como bien sabemos nosotros y a pesar de que algunos creen tener el secreto de la legalidad afortunadamente no están en nuestras manos están en manos de los lectores quienes son quienes deciden cuando el fenómeno traspasa las fronteras de lo que podemos hacer lo ha traducido en todas las ediciones hasta la de Guarea de Hasington Post porque la verdad que en Estados Unidos al mismo momento se produjo el primer contario en Dadas luego había un interés de la publicidad bueno esa voz de la gente que quiere escribir y que tiene un cuento en Hasington y no lo cuenta en otros medios es algo que nos hace radicalmente distintos de acuerdo que estamos profundamente en los dos no es una plataforma de blogs no publica cualquiera porque le dé la gana pero si hacemos algo que yo creo que está profundamente indicado en lo que son los nuevos medios la interacción con los lectores y que voces nuevas participen en la comunicación y no solamente las voces de sí otra cosa que hacemos muy diferente es introducir mucho contenido que nos importa a todos yo tengo hijos muchos de vosotros estáis preocupados con el dichoso distante Halloween a ver que se ponen los niños este viernes bueno este tipo de contenido que nosotros utilizamos mucho es una bomba a la hora de fabricar todo este tipo de contenido es crear muchas lealtades con nuestros lectores no es información no es periodismo pero sí necesita una mirada también una intención una manera distinta de aproximarse ese contenido sobre todo hacerlos en complejos analizando los gatitos yo me interesa cuando me divierto viendo vídeos vídeos compartiéndolos con mi familia con mis hijos viendo vídeos de celebrities se trata sencillamente de hacerlo de una manera diferente un poco más ácida más cachunda porque eso crea mucha lealtad con nuestros lectores a pesar de que la comunidad en el periódico sigue siendo de información política y comunitar y social eso son las empresas de Facebook que me trata para subir de ella y en el fondo si queréis que os llegue a la plataforma porque en el fondo estás en manos de algo que tú no controles aunque es una plataforma como Facebook y yo creo que todos los medios en la ley somos conscientes del valor que tiene bueno crecimiento en las redes sociales que es obvio el esclash es nuestra nuestra cultura nuestra cultura cada vez entra menos gente a la plantada y sin embargo nuestros clases son los que porque nosotros sí que le damos la última hora tratamos de capturar lo que está ocurriendo y de trasladarlo en minutos a nuestra portada con un twist no solamente el breaking news que todo el mundo te cuenta es el breaking news la última hora con algo especial y si queréis estamos pasando porque hay varias es el lenguaje un poco más alto el sentido del humor la ironía en un país que está enfermo de gravedad y ya me puede decirlo pero bueno es lo que está ocurriendo y es lo suficientemente grave para aún así encontrar igual que la gente lo hace en sus montajes en las redes sociales encontraron una manera diferente un lenguaje distinto para cantar nuestra esa es un vídeo es la primera vez que llevamos un vídeo a pantalla a nuestra portada pero es verdad que cada vez la gente entra menos en nuestra portada sino en algún sino en los aspectos más valorados del Huffington entonces hubo un blog por ejemplo que llevamos a portada estamos un poco acomplejados a la hora de jugar por distintos temas y termina ya quería si vamos a la bueno este es el tipo que resulta increíble que no haya emitido todavía el consejero de sanidad un blog sobre Débora que nos han tenido incluso el colegio de médicos el colegio oficial de médicos para probarlo porque nos gusta ofrecer contenido cachondo divertido compartible pero también ser serios y rigurosos en la información y por último solamente me gustaría dejar por si tenemos oportunidades de charlar lo que yo veo como riesgos como oportunidades pero desde luego grandes desafíos uno efectivamente es la nobilidad no sabemos como como llevar como trasladar lo que nosotros hacemos al móvil estamos permanentemente intentando hacerlo o sea David ponía el ejemplo de Quartz que escoge formatos muy bien pensados para pagar nos queda muchísimo camino por recorrer entre otros el hecho de que la movilidad que ya forma parte de casi la mitad de nuestro tráfico no se monetiza bien efectivamente no conseguimos ingresos a través de los móviles eso es uno de los grandes retos que tenemos otro es el hecho de el apetito desmesurado que hay por el YouTube lo estábamos comentando antes hay que buscar nuevas formulas de vídeo nosotros en este próximo año nos lo hemos colocado como objetivo que hacemos en vídeo diferente además de los vídeos que hay en YouTube y de los vídeos que dan las las previsiones que ofrecemos diferente porque está claro que la gente cada vez más consume información y ahí tenemos un campo mental que estamos dando solamente pequeños pasos y una última cosa que son las audiencias efectivamente lo que hemos repitado que estamos manejando nuestros productos es fundamental para que sepamos a quién nos dirigimos cómo nos dirigimos a ellos y logremos hacer productos que de los demás eso tiene un lado también muy preocupante lo digo como periodista yo no quiero que sean exclusivamente los datos que me exijan qué tipo de contenido tengo que llevar a mi vida y hay algo un vuelo a los periodistas es que ahora sabemos que es lo que la gente lee y por tanto podemos darle más del mismo pero como Nacho decía o comentábamos antes tú no puedes llenar tu vas a los periodistas y si fuera exclusivamente por la audiencia yo no hubiera hecho nada más que sacar historias de que hay milícolas porque la gente de allí consumía como auténticos yo no somos periodistas tenemos una responsabilidad social y nos tenemos nuestro trabajo luego un poco con las analíticas porque tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos saber para diseñar nuestra pregunta y para mejorarlo y lo dejamos arrastrar porque el riesgo que solamente escribe comunica lo que funciona porque solamente los publicitarios que tienen todo que hay en todo un aspecto pero una manera de seleccionar diferente a los periodistas que nos digan los anunciantes solamente quieren este tipo de información ojo porque eso no es exactamente lo que queremos construir y si me permite estrellas a unos le pido función ese oye ese es el mensaje es una pequeña campaña de publicidad que hemos hecho porque Vistamarca nos trae de aquí es difícil de pronunciar pero el mensaje es eso la manera de contar las historias que son las mismas de siempre para mí gracias gracias que vosotros habéis dado a luz en estos últimos años y también el modelo de democracia participativa de nuestros términos sociales, de gestión desde su momento que se aprecia tanto en los campos, en las ciudades y que a mí a veces la sensación de que encuentran su eco, su audiencia, su contenido de nuestros periodos como gestionáis eso también desde las redes sociales. Gracias. Bueno, sí. One of the important things, I think, to remember is that involvement or engagement of people, audiences, students, involvement, whatever, isn't very much worth if you don't add to this expectation what you want from this involvement. A lot of involvement, especially when you do that, it's just, okay, we do what we do and then you react or comment or share the stories, whatever. But there's no real expectation of this involvement whatsoever. So I think the most basic question is to ask yourself first if you want to engage with your involvement from the audiences, for what? And for us, the answer is knowledge. We have a lot of experts in our own memory gates and we want their expertise to become the part of our interests that you want. We have a lot of experts in our own memory and we want their expertise to become the part of our interests In the digital relations, much earlier than the thermoscopic companies and much earlier than the digital relations of the periodontologists, we knew what was happening. In other words, when the investors gave us a mistake or none to be able to, I imagine, the information that we published in the Huffington about the powers, for example, for example, for example, for example, for example, the blogs that we have explained from members of the circles that wanted to describe and so on, they had an audience and a capacity to disseminate incredible and, well, for that, they also come to the new digital elements to detect something that the traditional ones were completely out of the radar and they were not able to perceive. And, in fact, the real interaction and open with the people that want to participate is one of the most important for the new media that want to answer to new attitudes and, especially, to this political presence of the people who, from the most common to the most, who want to be as important as the people and when they don't I think that there is a lot that there is a complaint to a police department to say to the media that we must be as an office to the police and that is a lot of media to be able to do and that has been really thought that the official would have to get people from the office and they had to consume one to create a face que la daba con el coche, y eso lo tiene la gasolina directa. Los gallos de carameles, que se han mudado, y lo han dicho es más, o sea, que se acaba. Te puedes leer lo que quieras, bajar teléfonos lo que quieras, el vídeo que quieras, que tal es el director el que tienes a este protocolo, y el que dice, los medios de comunicación que estamos a servicio del receptor, del director, del usuario, que ha habido un todo muy infinitante a estas personas que nos ayudamos, que hemos salido a captar esa demanda para cuesta de nuestros protocolos. Y ahí está la otra parte de nuestro sitio. Felicidades por vuestras intervenciones, me han encantado, me parece súper interesante cómo ha funcionado el mundo del periodismo y su periodista, formada como un Tense, y me ha parecido muy interesante sobre todo lo que ha comentado del tema del Évola, de cómo la probabilidad para un évola va a diversarse con un évola que era. En Placaxián era mayor para nuestra évola, y cómo, sin embargo, se han perdido todos los titulares de todos los medios de comunicación y también la reflexión que decía Montse de realmente hasta qué punto tiene el medio de seguir un poco la tendencia y se hace un punto tiene que ser responsable por lo que la necesidad es. Mi pregunta, a ver si es diferente, yo soy director de comunicación, prevista, profesión, pero realmente me llevo a la comunicación. cómo podemos mejorar la forma de contar las judicias para vosotros, que al final, aunque nosotros nos dedicamos directamente al público a que le damos nuestra información, también, pues mandamos a nosotros nuestras informaciones. Creo que estamos muy desfasados, porque vosotros estáis haciendo un nuevo agredismo, nosotros seguimos haciendo nuestras rutas de prensa, tradicionales, que hay nuevas formas de contar historias, aconsejándoos cómo hacerlo, porque creo que tenemos que ser capaces. Me he entrevistado, me he entrevistado. Sí, me he entrevistado, yo creo que la notera se nos ha llegado para ti. Al menos a vosotros no lo sirve para los de la laboración, cuando las empresas nos mandan información de que saben que la comunidad se contenga la reflexión entre adelante a la gente. ¿Qué es entre adelante? Porque si no te pasa que cuando estás mandando en ese punto no tiene interés, no tiene interés por ganar y luego vas por el canal de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Nosotros, en promociones, normalmente hay en otras ocasiones que podríamos ser información, que te haces a poder hacer noticias, pero no es habitual. Y solamente merece la pena gastar ese canal si estás hablando de la comunidad a hacer algo de la comunidad. Y así sí funciona. Y creo que a poder tomar esa la base y si no la pudiéramos para hacer el centro de la comunidad de la comunidad bueno, y hay otra cosa y es lo que sí veo cada vez las anuncias de la comunidad de la comunidad más espaliladas a lo que nosotras estamos ansiosos que es contenido en multimedia. Claro, para medios pequeños que tenemos muy correglos no hay una infografía en la que apagas de información porque lo que dice Escolares es implementar para darse un valor o para que preparar una marca que no tiene funcidad y sin embargo vídeos, infografías y cargos de cualquier cosa que realmente nosotros estamos ambientes también y tenemos unos recursos limitados eso nos ayuda se visualiza mejor y hay las posibilidades de que nosotros de alguna manera si tiene un valor que lo podamos en función. Sí, es verdad y lo comentabas muy bien tengo la sensación de que un bus más en excepción de que aquí en este país que estamos haciendo nos estamos aumentando al dedo de la ciudad no nos sabemos nos estamos preocupados sobre otros temas estamos habiendo conspiraciones para el frente del día y el futuro de la conspiración de la tecnología pero el tema catalán de las tarjetas y la realidad la revolución digital se está poniendo un gap entre algunos países como el Estados Unidos como los Américos que la Reina Unida o España no estamos enganchando a la presencia militar lo cual no solo es malo para la comunicación o por supuesto es malo para el país y para la economía de la industria ¿Quién hay que preguntar? 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 Sí, sí, hay que preguntar. ¿Quién hay que preguntar? Sí, me ha agradable haber escuchado los primeros que coinciden que lo importante es la noticia y lo que se va a hacer la verdad de notar a los que no se ha visto porque en la primera mesa estos hablan todo el rato de cómo plantear la información o el gobierno ¿Quién hay que preguntar? Sí, sí con Google sin Google con tasas sin tasa etcétera bueno, pero podía hablarlo yo mismo en un congreso de fabricantes de cerveza la diferencia es que la cerveza hay que no la compra cuando no puede o porque no se hace a la serie de otra manera y la información es un derecho fundamental por eso cuando no se dan por eso me alegra especialmente que Montserrat de todo el mundo haya recortado la responsabilidad social que tenemos los periodistas por eso en la esencia de crisis como la actual del periodismo que está bien muy clave yo quería comentarte cómo se financia duple y el como por qué eso no es un día pequeña por lo tanto los coches allá serán producidos nosotros nos financiamos exclusivamente a través de publicidad por eso a mí sí me ha parecido muy interesante por la que sale de Dios porque para mí es vital saber que mis productos que mis textos que mi información que llegan nosotros nos financiamos exclusivamente a través de publicidad y estamos tratando de hacer esfuerzos de publicidad de hecho en Estados Unidos tiene un gran laboratorio y nosotros estamos haciendo poco a poco cosas pero veo para los anunciantes todavía un poco con la casca sinceramente es decir creo que hay nuevas líneas de comunicar de hacer cosas de hacer cosas interesantes para nosotros y para ellos y que no engañen al director pero creo que todavía pues eso quieren el anuncio a homepage no les vale todo lo demás tú les ofreces un post patrocinado y entonces quieren redactar cuando nos forman una nota de prensa y dices no yo no puedo meter un post patrocinado así porque no vale un chapane a ti no te interesa pero a ti tampoco yo quiero ofrecer este momento entonces nosotros en publicidad claro nos va a dar vida de ello en que nuestro diario sería pero creo que todavía tenemos mucho camino por hacer y todos los esfuerzos que están haciendo para que la publicidad de lo que estamos habituados de las posiciones habituales porque realmente yo creo que hay posibilidades de hacer trabajo juntos sin que interfieran en la línea editorial si yo por ahí me pregunta el tema de publicidad que es importante ver como se financia todo esto porque si no lo interesante lo de Nacho lo de los 9000 creo que abonados es decir ese modelo interesante aunque también es verdad que en España sabemos todos que la gente no es de pagar mucho que la gente gratis total es lo que prima la avaricia yo no soy tonto y todos los demás que conocemos bien así que ahí también me gustaría saber un poco vuestra opinión sobre ese periodismo que se va a pagar o que creéis que tiene futuro el tema de las aplicaciones que también se decía que las aplicaciones iban a traer futuro la tableta y la publicidad dice claramente que los anunciantes no están contentos porque parece bueno siguen como dices tú con la caspa con el tema de la televisión y no ven la audiencia o no ven los clics porque también hay que reconocer que no se están haciendo clics en la publicidad si la publicidad online parece ahora mismo es una pena decirlo así a alguien que nos gusta y que creemos en eso no está funcionando un desastre absoluto invasión lo hemos dicho esta mañana antes se está atosigando mucho se está machacando mucho al consumidor no puedes leer las noticias como Dios manda decir ay que futuro va a tener todo esto si todo esto está así eso me gustaría que me dijese tan dramático que se está haciendo la televisión de la front-line mucho para la prensa que es el fin como yo y cuál es el CPE y el CPE y el CPE pues no lo sabemos que probablemente por eso no te lo digo que no tenemos y en el caso de todo el día nosotros somos muy orientables desde el mundo de este año las cuentas son públicas una de las cosas que hemos expulicado nuestras cuentas como dices al año el aniversario este septiembre y el cierre el oficio anual y se me cerra más en los beneficios el año pasado me cerramos lo hemos hecho contratando más televistas anotando nuestra redacción pues un grupo al 13 de 12 de junio que me ha quedado con la plaza hace unos meses y nos mandó que se puede pues tan tan complicado entonces es que cuando lo hacemos con una estructura de cosas que no es la tienda de las cosas que no es lo que no al cambio es una redacción de papeles tan tan bien contestado pues tan tan hombre de los efectivos muy embarados y una redacción de las cosas no es que no es yo creo que aquí es que pasa muchas veces es un poco virtual con quien plantea ese debate no con lo general de los efectivos sino con los medios que tienen una prueba de plantillas con 200 personas como he dicho antes de confidencia de la ventana también somos 100 personas podemos desarrollar con proyectos de confidencia de la visión con el mismo datos no es la clave obviamente que nuestra estructura de cortes es muy superior muy superior que los turistas que damos una de esas parte que eran ser las partes básicamente esa he rentado un proyecto de internet y de calidad y he rentado las secuencias igual de todas maneras la tecnología es cara nosotros dependemos de Estados Unidos por lo tanto tenemos un gran laboratorio muchísimo más potente de lo que serían nuestros millones es verdad es decir no hay una fórmula fácil no es que sea esto aquí nos juntamos cuatro nos ponemos unos sueltos y nos ponemos a producir nuestra nuestra nosotros acabamos de entrar en estos últimos meses en los números pero si fuera a dormir seguiría gastando todo y tener más los próximos dos años para investigar también en nuevas fórmulas es verdad que tienen que ser rentables encontrar fórmulas que permitan porque el periodismo y la literatura cada vez van más a los de la mano eso es un poco la lección que ha dado a los medios tradicionales en Estados Unidos eso tampoco es verdad estamos todos un poco en el camino de encontrar cuál es la fórmula pues estamos en el último final de cierre quería preguntar al hombre que ha ido de lejos para que nos estira de una idea para el futuro desea que en realidad te doyos que me ha gustado escuchar estamos en negro que nos ha ido en la crisis que te deja en el rap que también es un punto de vista pero pues te doy un punto bueno pues pues bueno pues bueno he escuchado a lot de preguntas y cosas pasos de 10 minutos y dos cosas que quiero mencionar primero si un jurnalista dice que no 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 para pagar en un que parece que es blamiendo la audiencia es la falta de la audiencia We are the only sector in the world, I think, that blames the audience for not paying enough for thinking it's worth paying for what we do. If they don't pay, there's something wrong with our product. So we have to look at what is worth paying for them. That's one. Second of all, somebody asked, should we follow the agenda or should we set the agenda? For me, there's only one answer to that, as a journalist. You have to set an agenda. You have to follow your heart, you have to follow your fascination. If that's celebrity also, fine. If that's political intrigue, fine. If it's something else, great. But it's weird to me that if I ask all the people here, what is the most important story you want to tell today to get, I think, like three hundred people here, and if I go to a news site or a newspaper or whatever, I get at every news site and every newspaper the same answer. This is weird to me. If we stop thinking about what it is we should be doing, what public wants, et cetera, and listen to ourselves what is important to us, what is important to us, because we are people as well. What is important to us as journalists and as people is important to other people as well. And if we start following that instinct, then I think people will not only want to leave you, but also want to support you and even want to pay for you. So, with us, everything starts at what do we want to tell the world and why it is important to us and to everyone else. And if you do that, then the only thing that shares your attention will follow up on this level. Thank you very much for being with us today. Thank you very much for being with us today. Thank you very much. Thank you very much. I am the founder and editor of Correspondent, O.K Me llama la atención, y esto se refleja en los medios periodísticos habituales de raigambre, es lo que me llama a mí la atención, no tanto en las nuevas modalidades, porque hay distintos tipos de periodismo. Hay crisis, pero no en el periodismo propiamente dicho. En realidad, a día de hoy, hay más oportunidades que nunca, y yo soy el mismo ejemplo de lo que les estoy diciendo. Si hubiera querido lanzar un periódico, yo soy, hace 10, 15 años, no hubiera sido imposible, ya lo ha dicho James Jarvis, pero ahora lo he logrado junto con un grupo de personas, y hemos puesto en marcha en un mes, más o menos, un periódico. ¿Qué les voy a contar? Si me acompaña la técnica. Pues que el producto básico de lo que suelen hacer los periodistas es generar esas noticias, dar noticias. Así llevamos ya X años en la brecha, y la verdad es que las noticias como tales en sí son un producto francamente malo. Yo apuno a conferencias, reuniones como estas, donde se habla de las innovaciones en el periodismo, y habitualmente se habla de la distribución, de la plataforma, del modelo de negocio. Hoy pocas veces se habla del producto en sí mismo, las noticias se pueden actualizar, no son una buena manera de seguir lo que ocurre en el mundo. Se trata de las mismas historias que venimos contando a nuestro público desde hace cientos de años, y como volver a empaquetarlo de otra manera y trasladarlo hoy en día, pero sin innovar en lo que es el producto propiamente dicho. De manera que nosotros lo que hemos querido hacer es innovar las noticias propiamente dicho, volver a definirlas, mejorarlas. Uno de los grandes problemas relativos a las noticias estriba en que normalmente las noticias son la excepción y no la regla. El periodista irlandés dijo que las noticias son lo que ocurre hoy, pero no lo que ocurre todos los días, y eso es algo a tener bien en cuenta. Si seguimos lo que ocurre en el mundo a través de esa ventana de las noticias, sabremos en todo momento cómo no funciona el mundo, que es justo lo contrario de lo que presentan los periodistas. que a través de sus noticias pretendemos dar cuenta de lo que ocurre en el mundo, pero es que ocurre exactamente lo contrario. Un nuevo ejemplo que me gusta mucho citar es, por ejemplo, cuáles son las noticias en Estados Unidos de las últimas semanas, y después todo en torno al ébola. Y hay un pequeño blog donde se dan cuenta de las probabilidades de que se case uno con Kim Kardashian, pues que son mayores que alguien que se contagie del ébola. Un pequeño dato, que nos dan cuenta de hasta qué punto se distorsiona la realidad, o hasta qué punto la realidad se ve distorsionada por el concepto de la noticia misma. De ahí pues que nosotros queramos pasar a otro tipo de noticias, que llamamos new, novedad. En vez de breaking news, es decir, dar la última hora, nosotros damos lo nuevo, break the news. Y no a partir de lo que es excepcional, espectacular, sino que buscamos esa regla subyacente en el día a día, lo que vale la pena relatar de lo que ocurre cada día. Y lo hacemos en una plataforma exenta de publicidad, financiada por los miembros que le pertenecen. En su día Google fue una plataforma de este tipo, no ad, sin publicidad, que fue uno de los elementos clave de los padres fundadores de Google, porque entendían que eso distorsionaría los resultados de las búsquedas. Imagínense eso a día de hoy. Nosotros no queremos un público objetivo, sino que queremos llegar directamente al público y no vender el producto. Empezamos con crowdfunding, con microfinanciación, y en ocho días logramos 15.000 miembros, 18.000 miembros. Al final, 18.933 a los pocos días, que sigue siendo una cota y un récord por batir. Ven aquí nuestras oficinas, nuestras instalaciones. Este es el resultado de unas instalaciones de mínimos. Entre tanto ya nos hemos ido a otro lugar porque hemos crecido. Aquí empezamos el 30 de septiembre de 2013, pasamos a transmitir en directo, online, con 20.208 miembros que pagan, por cierto, una cuota de 60 euros al año. Y así está la cosa a día de hoy. Lo más importante, que veréis pronto, esta es la página de entrada. Y es una manera de presentar centrada en el autor, porque lo muy importante no son solo las historias que contamos, sino quiénes cuentan la historia. Porque el que cuenta la historia ha quedado desatendido por el ideal de la objetividad, también porque no queremos ser parte de la historia como periodistas que somos, pero los que cuentan las historias, los periodistas también son importantes. Yo intento decirle a mis editores, oye, no escribís para la plataforma, sino que lo atacáis para vuestro público. Vosotros mismos sois la plataforma. Y eso significa toda una serie de cosas. Es decir, escribir en clave personal. No sobre ellos mismos, sino de manera que el lector entienda por qué una historia que tú estás contándote es cerrada. Y luego la manera de interactuar. Algo muy, muy importante que ya resuelvo esta mañana, es de crear esa relación con el público, con nuestra audiencia. Los medios tradicionales han intentado crear esa relación en torno a lo que es comercial. Pero en los grandes periódicos, en los grandes medios, apenas hay interacción con ese público. Ponganse en situación. Imagínense que están ustedes casados con un periodista que relata las últimas noticias. Y se habla del tema durante la cena. Se le puede dejar notas, se le puede dejar pequeños recados, pero normalmente no nos devuelve el mensaje. No se pone en contacto con nosotros. Eso es lo que falta. Esa interlocución. El vaivén del mensaje. También aprovechar el conocimiento que tiene la audiencia. Sí, ya sé, se me está acabando el tiempo. Pero bueno, aquí es donde ocurre esta interacción. Y voy a este último apunte para ya conmigo. A ver, esto es muy importante. Todos nuestros miembros son expertos en algo. Si se plantea una pregunta de forma oportuna, nos van a dar muchísimo conocimiento. Cosa que no sería posible con otro perfil periodístico. Es lo que intentamos destacar. Y la verdad que lo hemos hecho con bastante éxito. Este año hemos tenido 35% de crecimiento. Estamos ya en los 27.000 miembros. Y la cosa va adelante. Así que, bueno, estos son mis puntas. Lo importante es tener diseñadores y desarrolladores en los más altos niveles del esfuerzo periodístico. Y que los periodistas sean los líderes de la conversación con la audiencia a la que queremos llegar. Y por lo demás... Muchas gracias por ser tan... Pasar el tiempo y poder...